Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari, porque como sabemos Ferrari pone a la venta los monoplazas F138 el año 1013 y bueno y se trata de una compra que es aún más especial de lo que pueda parecer porque son los últimos autos de Fórmula 1 que va a vender Ferrari el monoplaza que llevó el español Fernando Alonso y Felipe Massa van a tener un precio de 2 millones de euros la unidad algo así como 4 mil millones de pesos chilenos y bueno, como sabemos el F138 es el auto con el que además Fernando Alonso y Ferrari lucharon contra Sebastián Sebastián Fetel y Red Bull en el año 1013 y que bueno, terminó ganando finalmente Sebastián Fetel con el equipo austriaco y bueno, que es hasta ahora su último título mundial también como sabemos es el último modelo de la escudería Ferrari que ha tenido los profulsores V8 que luego al año siguiente en 2014 se sustituyeron por los actuales V6 híbridos y bueno como sabemos esto además Fernando Alonso consiguió su última victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España de 2013 y bueno, próximamente estos autos serán puestos a la venta y espero que sea muy exitosa y con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!